¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Aquí vamos a ver el Valencia-Barça. Peña Fumén Martínenc, un auténtico espectáculo. Me han invitado y yo he acudido. Ya me parezco a... no sé, a Roncero... No, gane o pierde al Barça voy a colgar el vídeo, así que... más os vale ganar. Vamos para adentro. ¡Este gente de la peña! ¿Qué está comiendo ahí? Pues yo estoy comiendo aquí un pescaíllo, que no sé lo que es. ¿Qué es eso? ¿Tú qué es que paseas por la ciudad? Baralona. No solo por la ciudad, sino por los pueblos de Cataluña. ¿Qué tal si descansas un poco de tu actividad con esta camarita y te tomas un acuario? Un acuario, una birra, ¿no? Mejor. ¿Una birra? ¿No? Pues vamos a pedir una cerveza de Picken Bauer. Ya una cerveza de Picken Bauer para el Híctor. Joder, pensaba que era broma. Tengo la cerveza de Piqué. Bueno, como podéis apreciar, es un auténtico espectáculo esta peña. Esta peña, Fumén Martínez, tiene, mira, una camiseta de Pep Guardiola. Capítulo. Recortes de periódico, el 2 a 6 no podía faltar. Y además el exjugador del Barça, Julio Alberto, viene a presentar su nuevo libro. Está a punto de comenzar el partido, así que vamos para adentro. ¿Qué, ha comenzado? ¿Ha comenzado? Sí. Hombre, hombre, está a punto de tener busquets. No paran, eh. No paran. No paran. ¡A la amarilla! Ya está, eh. ¡Vamos, a la tarjeta! Ahora mismo, descanso en Mestalla. El Barça va ganando 0-1, gol de Leo Messi. Malísima noticia, la lesión de Andrés Iniesta. Veremos qué alcance tiene y el Valencia, digamos que un Valencia al límite. Al límite. ¿Astemos, dascan, guañará o no al Barça? Hoy tanto, guañará. No, eso no es potuta, eh. Veremos la segunda parte. Gol del Valencia. Tócate los cojones. ¡Y munir! ¡Y munir! ¿Qué dije yo, hombre? ¡Hostia, no! ¡No fotis! ¡Hostia, no! ¡Oh! ¡Hostia, puta! ¿Qué coño pasa? Yo creo que es tuyo. ¡Uy, quina parada! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A empatar! ¡Ostras! ¡Cago en la mar ya! ¡Cago en la mar! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Penalti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya penalti! ¡Hombre, es que era penalti, hombre! ¡Es que era penalti! Último minuto de partido, penalti a favor del Barça. ¡Clarísimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a llorar, a llorar! ¡A llorar! ¡Som la gente blaugrana! ¡Vamos! ¡Una bandera, sa germana! ¡Vamos! ¡Un gran... ¡BARSA! 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 ¡Visca a Cataluña! ¡Muanyad! ¡Visca al Barça! ¡A llorar! Me encanta porque esto es como la temporada pasada, la gente ya está llorando otra vez que el Barça roba, o cómo roba el Barça, pero sí, comprar Kleenex, comprad Kleenex, porque señores míos, mira, Mazatía está chino, eh. Con plaid, sí, con plaid Que los tres puntos se van para el Camp Nou De esto no se hablará tanto Y se ha lesionado el señor Iniesta No es por nada, Enzo Pérez Enzo Pérez, que me parece muy bien que toque la pelota Pero señores, le hace una tijera Que hay que ver la imagen, hay que ser un poco, no sé Imparcial, ¿no? A la hora de comentar Por lo tanto, calladitos Cuando pierdes, pierdes Y cuando ganas, ganas Y cuando quieres llorar, pues lloras y haces el ridículo Y ya está, ¿vale? Bueno, pues nos vemos pronto, ¿eh, majos? Un abrazo a todos Y repito, quien quiera seguir llorando Tiene todos los kleenex del mundo Que baje a los chinos, que baje al bar de abajo Que no sé, que se vaya al supermercado Aunque, oye, aunque sea sábado está abierto El supermercado para comprar pañuelos y kleenex No pasa absolutamente nada Ahí está abierto, ¿vale? Un abrazo, majos ¡Gracias! Subtitulado por Marie Arias ¡Gracias!